Y el contrato plan debe realizar una rendición de cuentas para que den a conocer en qué se han invertido los recursos. Este año vence este contrato con el Gobierno Nacional. El contrato plan del Departamento de Arauca tendrá que hacer un acto público donde le rinda cuenta a todos los habitantes de esta región del país. Dentro del documento inicial está establecido que el contrato plan tiene que hacer un acto público de rendición de cuentas que nunca lo ha hecho. Entonces, acordamos ya una fecha que es el mes de julio de este año. ¿Por qué? Porque ya se ha construido en ese momento el Plan de Desarrollo Nacional y lo que esperamos es que el DNP le diga al Departamento verdaderamente con qué le va a cumplir. Otro punto importante, si usted ve el documento firmado, ve que hay otras partes diferentes al DNP y al Departamento firmando que son todos los siete alcaldes de ese momento, Ecopetrol, Bicentenario y Corporinoquia. Entonces, hemos dicho, los alcaldes deben también, como dice, meterse en la mano al bolsillo para que con sus recursos también puedan aportarle para el cumplimiento de estos proyectos que ya están definidos porque en últimas esos proyectos se van a desarrollar en cualquiera de los municipios del Departamento, por no decir que en todos los municipios del Departamento hay proyecciones, entonces deben también participar con unos recursos. También la empresa Ecopetrol ha manifestado inversión para el gas domiciliario en el Departamento de Arauca. Como Ecopetrol ha manifestado la disponibilidad de recursos para el tema de la masificación de gas, pues también hemos solicitado que ese proyecto de la masificación de gas sea incluido dentro del contrato plan para que el Ministerio de Minas pueda también apalancar este tema con unos recursos que nos parece importante, inclusive Corporinoquia, pues que está firmando y que está participando, pues cómo se vincula, o se vincula con recursos o se vincula con apoyo técnico, pero lo que creemos es que no pueden ser sólo entidades que entren a firmar sin jugar ningún papel en el momento de la ejecución. Entonces, ese llamado a los municipios es a colocar los recursos, también porque de esa manera van a estimular mucho más fácil y van a ser mucho más interesantes que se dirijan unas inversiones hacia cada uno de esos territorios. Para el presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, este año vence el contrato plan entre Arauca y el Gobierno Nacional. Esa ha sido una de las grandes preguntas, si se alcanzaba. Ellos han manifestado que están haciendo un estudio, una revisión y están sacando un documento donde ahí se va a manifestar si sí o no se alcanza a cumplir, que de hecho el equipo técnico del contrato plan a hoy ha manifestado que no consideran la ampliación de tiempo. Sin embargo, creemos que con lo que falta por la ejecución, pues se va a necesitar tiempo para alcanzar a cumplir, porque hay inclusive proyectos que no se han estructurado. Están hablando de recursos para estudios y formulación de los proyectos. O sea, yo creo que es una deficiencia que a esta fecha, a punto de terminar ya el tiempo, se esté pensando apenas en la estructuración de los proyectos. Según Henao, el contrato plan tendrá que extender el tiempo de su ejecución para que alcance a invertir todos los recursos asignados. Yo me atrevo a decir que el contrato plan va a tener que adicionarse, modificarse en el tiempo. No debería ser y no quisiera porque más se van a dilatar, digamos, el cumplimiento y la ejecución de los recursos. Pero si esa es la única salida en aras de que podamos concretar esas inversiones acá, pues yo creo que sería una salida a ampliar el tiempo para la ejecución. Ahora la comunidad del departamento de Arauca espera cuando será la fecha y el día en que el contrato plan realice la rendición de cuenta y le explique a la comunidad en qué se invirtieron los recursos.